¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja! ¡Hola! ¡Oh! ¡Y hermano! ¡El trailer no llega a cosa a la serie! ¡Oh! 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 ¡Oh, hermano! ¡Mano! ¡Mano! ¡Por fin, culiado, güey! ¡Oh! ¡Magema! ¿Ese es Maggema? ¡Magema, güey! ¡Es Maggema! ¡Oh, se parece, güey! ¡Se parece a Maggema, güey! ¡Oh! ¡Se parece al actor, güey! ¡Oh! ¡Fue cortito! ¡Fue cortito, people! ¡Fue cortito, güey! ¡Mira, güey! ¡Tiene Maggema en Nishikama, güey! ¡Es super cool, ¿verdad?